Y llega ya última llamada, hoy una prueba muy, muy musical. Atención, atención, Elisenda, ¿qué nos has traído? Precursores de estilos musicales, porque en la música contemporánea hay ciertos grupos considerados precursores e iniciadores de los diferentes estilos que van surgiendo. Así que hoy jugaremos con seis, pues no podemos jugar con más, que cumplen esta particularidad y son grandes grupos. Efectivamente, escucharemos fragmentos musicales de estos, de estos grupos. De Pechemote, de Stooges, de Wailers, de Bears, Pixies, Cream. Bueno, pues son precursores de estilos musicales. Rebeca, que está en primera posición, casi mil, casi mil puntitos en este programa, que va muy bien. Adelante, Rebeca, escuche. Rebeca, ¿los estuches? Los estuches. No es correcto. Pues no, ahí pierde 100 puntitos. Tiene un gran marcador todavía y ahí bote, juega Roberto. A ver, a ver, ¿qué suena ahora? Escuche, Roberto. Bueno, seguro que le suena a... Mucho, ¿verdad? Suena, suena mucho, porque precursores de un estilo. Yo creo que son los Pixies. Y cree bien. Here comes your man, tema de Pixies. Formación que se considera la precursora del rock alternativo y el grunge, aquello que se llamaba grunge y que tanta fuerza tuvo a finales del siglo XX. Nirvana siempre confesó que este grupo, los Pixies, fueron su mayor referente. Sí, sí, es que este tema, Roberto, a quien nos llevaba un poquito a Nirvana. Es un grupo que me gusta bastante. Claro, muy bien, muy bien. Pues ahí estaban los precursores, ahí estaban Pixies. Muy bien, gana 100 puntitos. Se lleva el bote Roberto Romero. 300 en el marcador. Seguimos jugando. Francisco, que está en tercera posición. Mucho cuidado. A ver, ¿qué suena ahora? Atención. Francisco, esto nos suena muchísimo. Claro. Lo hemos cantado, ¿verdad? Y bailado. Y bailado. Los Wailers. Pues sí, The Wailers desde Jamaica llegó el reggae en las figuras de Bob Marley y su grupo de Wailers, que todavía siguen tocando 40 años después del fallecimiento de Marley. No Woman, No Cry, de 1974. Es una de sus canciones más emblemáticas y emotivas. The Wailers. Muy bien, Francisco. Efectivamente, esa canción, no llores, no llores, mujer, que hizo famosa Bob Marley and The Wailers. Muy bien, Francisco, respuesta correcta. Y vamos a seguir con esta última llamada con precursores de estilos. Rebeca, atenta ahora a otro estilo. Bueno, el título es muy, muy conocido, pero ¿quién canta? ¿Cream? No, es Cream. Ay, que no es Cream quien interpreta ese Mr. Tambourine Man. Y 100 puntitos que pierde Rebeca y bote. Juega Roberto de nuevo. Atención, ¡otro estilo! Ha reconocido el título, Roberto, de esta canción, lo que dice. Sí, I wanna be your dog. Estos son los estuches. ¿Son los estuches? Correcto. Y dicen, Elisenda, dicen... Y dicen, quiero ser tu perro. Sí, sí. I wanna be your dog. Literalmente es así, ¿eh? Quiero ser tu perro. Bien, pues son efectivamente, es el primer disco, este tema apareció en el primer disco de estuches. En 1969, grupo liderado por el inclasificable Iggy Pop y considerado antecesor directo del punk. De estuches, por cierto... De estuches, por cierto... De estuches, quiere decir los chiflados. Ahí estaban los estuches, sí. Iggy Pop, que sigue triunfando, llenando, bueno, estadios, ¿eh? Y muchos lugares, conciertos. El pasado verano, bueno, increíble, personas que han estado en el concierto, que ha tenido mucho éxito Iggy Pop en España. Roberto gana 100 puntitos, muy bien. Ahí están en su marcador, sube a 400. Y vamos con el último estilo. Francisco, fíjese, seguro que los conoce. A ver. De Petsmode. Ah, como nos gusta, ¿eh? De Petsmode en activo, correcto. Pero desde 1980 hay pleno consenso en determinar que la banda británica de Petsmode son los indiscutibles padres del rock electrónico, como hemos podido apreciar en su emblemática canción Enjoy the Silence. Y nos quedaron dos temitas. Pues vamos arriba, sí. De nuevo vamos a escuchar a esta banda en la que teníamos ahí nada más y nada menos un nombre como Eric Clapton. Este trío psicodélico y de hard rock encabezado por Eric Clapton era Cream. Cream que solo tocó un nido entre 1966 y 1968. Y se afirma que sentó las bases del heavy metal. Hoy hemos escuchado la canción Sunshine of Your Love. Y dejamos Cream y, bueno, una versión de Mr. Tambourine Man. Bueno, son The Birds, banda fundada en 1964. Un año después publicaron su versión, que es la que escuchábamos de Mr. Tambourine Man de Bob Dylan, dando inicio al estilo que se denominaría folk rock. Gracias, Alicenda. Hasta aquí hoy esta última llamada con los precursores de estilos musicales.